Hola que tal como están? Bueno, hace un momento me acabo de levantar y ahorita pues de cierta forma estamos con mi familia haciendo un poco de ejercicio, como lo pueden ver allá va mi hijo, mi esposa bueno pues prácticamente les quería compartir algo en este video, pues de cierta forma algo de lo que yo les puedo decir es que créanme que si yo no hubiera conocido a mi mentor ya hace varios años, no estaría viviendo pues una calidad de vida diferente en comparación a años posteriores, porque les explico, porque cuando yo lo conocí pues yo me di cuenta que él pues de cierta forma pues estaba teniendo una muy bonita calidad de vida, porque él pues tenía su negocio dentro de internet, él de cierta forma estaba obteniendo ingresos que venían del internet y yo decía y como es esto verdad, o sea como le está haciendo, que es lo que está haciendo, más sin embargo pues empecé a investigar y vi que realmente pues él si estaba haciendo negocios dentro de internet, ahora bien, cuáles son las ventajas de tener un negocio en internet, pues a esto me refiero, ustedes pueden darse cuenta que dentro de internet en cualquier red social existen no una ni mil personas, sino existen millones de personas, entonces lo fácil que es esto o como te lo facilita es que tú de cierta forma obviamente tienes que contar con un producto o servicio que ofrecer eso no va a ser diferente, eso pues obviamente tú tienes que contar con un producto o servicio que ofrecer y ya cuando tú tengas un producto o servicio que ofrecer, pues tú tienes que identificar el mercado a quien tú le vas a vender y posteriormente lo único que tienes que hacer es poner ese producto en frente de tu mercado, en frente de las personas para que las personas te compren, ¿sí? y aquí lo poderoso que tiene el internet es que no le vas a vender a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a diez, ni a veinte pueden ser miles de personas y puedes de esa manera estar obteniendo un ingreso recurrente mes a mes pero obviamente tienes que contar a tu disposición con herramientas que te van a ayudar a lograr estos objetivos que es realizar ventas, ¿sí? entre otros factores que de cierta forma también te van a ayudar ¿verdad? eso pues yo lo muestro, yo lo hablo dentro de mi curso gratis de marketing digital ¿verdad? y pues siempre estoy actualizando, subiendo nuevos videos pero en sí, eso es lo que yo te quería compartir en este video porque créeme que la calidad de vida que uno se da es diferente, ¿sí? porque no es como que el hecho de levantarte temprano e ir al trabajo donde vas a estar ocho horas o más sino que aquí tú vas a crear tus horarios de trabajo ¿verdad? puedes utilizar en la mañana una hora puedes utilizar en la noche, que te digo, otras dos horas ¿verdad? al mediodía otra hora y así sucesivamente hola, ahorita voy mamita, ahorita voy ahorita pues me están llamando ahí mi hijo y mi sobrina bueno, eso es lo que yo te quería compartir o les quería compartir en este video que el internet te da muchas, muchas posibilidades a que tú puedas emprender tu propio negocio muchas puertas se te abren en ese momento pero algo de lo que sí te puedo decir es que tú tienes que saber perfectamente qué es lo que vas a hacer porque créeme que si no van a pasar años de años de años y vas a estar intentando, intentando y no vas a vender absolutamente nada por lo tanto te sugiero que investigues te sugiero que aprendas de los mejores para que tu éxito o tus resultados vengan lo más antes posible así que eso es lo que te quería compartir en este video así que te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en un próximo video adiós